...también sus necesidades. Y es así de que Riverarta ya en el año 1925 contaba con más de 3.500 habitantes y requería con urgencia de sus servicios básicos porque sus baños eran de pozos y cajón. El agua la recogían de los arroyos y de los pauros, manantiales. Y los barrios que estaban lejos, como Margoni, como los otros barrios que no tienen agua, ni arroyos, ni manantiales. Entonces, era un sacrificio grande, ¿no? Bueno, pero en el año 1700, 1871 el sabio italiano Don Guillermo Marconi logra descubrir que a través de las ondas sonoras había una comunicación. Y primeramente escuchó de un cuarto a otro, conversó con su prima. Después la hizo ir al canchón y mejorando, subiendo la antena, vieron que se mejoraba la comunicación. Después se fueron al final del pueblo y después dio para muchas millas. Consecuentemente, ese fue el invento del boom, ¿no? La comunicación portable. Y como Riverarta estaba tan aislada, Don Bodo Clausen se reúne con Don Carlos Seiler para decir, nuestra empresa es próspera, está instalada en el centro mismo de la Amazonía y donde ven todos los productos, donde estamos haciendo riqueza. ¿Por qué no servir a nuestro pueblo y dotarle de una estación con torres para que facilitemos la luz eléctrica y facilitemos consecuentemente la electricidad, la comunicación? Es así que se llega, para cumplir este objetivo, se traen a un señor desde Barbados, se traen a un hombre de raza negra, grande, fuerte, corpulento, a Don Félix Arturo Bravaile y se empieza el ensamblado que no se sabe cómo, no hemos podido ver esa verdad, averiguar esa verdad de cómo llegaron semejantes tubos, casi a la grosura de un turril y que aún todavía tenemos en Riverarta por mitad, de dos setenta de alta y esos tenían huecos para unos pernos así que según dicen que se pesaba cada uno dos kilos y cuarto cada perno, imagínense, y eso fue armado perno por perno. Se armaron cuatro torres de dos de treinta metros, no hay barbarita, y dos de treinta y cinco metros, pero a ellos todavía se sumaba una antena así como la que sacamos de la radio una antena metálica de veinticinco metros que la elevaba casi hasta los ochenta. De ahí que la gente dice del barrio, han hecho, yo recogí un librito que he escrito por el licenciado Meo que dice que esas torres tenían cien metros, imagínense, no, las unas dos tenían treinta y cinco y dos tenían treinta, pero ya con las antenas subían casi hasta los setenta metros. Pero es que es tan alto, un almendro, ustedes lo miran alto y apenas tiene hasta treinta y tres metros de altura. ¿Cómo se ve esa antena? Por eso dicen los viajeros que cuando ya estaban en Pekín, que es Gonzalo Moreno ahora, cuando venían en la lancha ya se ponían, ¿qué rato aparece la antena? Desde Riberalta, ya estamos cerca. Ya está la luz roja de la Marconi. Cuando venían por el Madre de Dios, desde Valparaíso, desde Valparaíso ya miraban la antena. Y cuando ya se arma esa Marconi, que eran las cuatro torres, entrelazadas por cables durísimos, fuertes, y jaladas por cadena que todavía ahí tenían más mostrado el coso de bronce donde engancha la ETE. las cadenas que atesaban. Esa estación Marconi dio luz eléctrica, tenue, pero daba luz hasta las diez de la noche. Esa estación eléctrica tuvo su oficina central ahí por donde está el correo, donde es la oficina de Entel, creo que ahora. Por ahí era una oficina central que servía de comunicación para toda la población. Hasta ahí se llegaba, pero era una comunicación morse. ¿Han visto ustedes, no? Esa pi, 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 pi. O sea que nadie podía escuchar más que el que sabía y él iba escribiendo. Por eso es que los radiogramas eran cortos, porque cada palabra tenía su precio. Y mientras más palabras, más caro. Así que había que ser muy breve para mandar los mensajes. Y así se prestó servicio esa marcona, prestó servicio a la sociedad liberante y otra. Hasta que en 1971, también el sabio científico mexicano, don Nicolás Dela, logra descubrir que a las ondas hercianas, ya no las ondas sonoras que manejaba Marconi, sino las ondas hercianas que ya facilitaban la comunicación por teléfono y las radios, y tantos otros adelantos que llegaron, que eso fue la muerte de nuestra querida Torre de la Marconi. ¿Por qué? Porque ya se facilitó, ya no había ese flujo de captar dinero por la comunicación. Ya había las radios de comunicación, como la de Serrano, que se saludaban, ¿no? Para mi abuelito allá en el campo. Y otra señora decía, que a ver, hijo, si te vienes montado en la yegua de tu hermana y lo dejas amarrado al burro de tu padre, traerlo al gallo de tu prima. Bueno, esos mensajes se escuchaban, ¿no? Y ya entonces ya no ocuparon Marconi. Y de ahí ya también otro factor negativo para la pobre Marconi fue la construcción del aeropuerto. Ya hicieron una franja de mil metros para que despeguen y aterricen los monomotores que se armaron en el astillero militar. Ahí se los ensambló dos, o este, un avión monomotoro. Y ese hacía viajes regulares de pasajeros y todo, pero después llegó el yegua aéreo y llegaron otras empresas con sus aviones cargueros y se acabó la Marconi. Llegaron a presionar a la aeronáutica civil. ¿Qué?